Nos encontramos en la Línea Amiga, una idea innovadora de la Cruz Roja Colombiana y de la Cruz Roja Americana con el apoyo de USAID OVDA, en el marco del Proyecto Humanitario para la Migración en Colombia. Pero Jorge, cuéntanos, ¿cómo nace esta innovadora idea? La Línea Amiga surge a raíz de las medidas y restricciones de movilidad decretadas por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia por COVID-19. Es importante recordar que los servicios que ofrecemos son servicio de médico general y servicio de apoyo psicosocial, tanto individual como familiar. Y adicionalmente, nuestras atenciones son todos los días de la semana, las 24 horas del lugar. La Línea Amiga se encuentra localizada en los departamentos de Arauca, Cundinamarca, La Guajira y Norte de Santander. Cada llamada tiene por medio una duración de 45 minutos. Cada caso es especial y particular. Contamos con tres canales de acceso, vía telefónica, vía WhatsApp y videollamada. Nos interesa tu salud física y mental, tanto de la población migrante como de la población colombiana. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Me quieres recordar tu nombre? Soy Camila Burgos. Camila Burgos, buenas tardes. Yo soy Javier Vargas. Quisiera que me contaras cuál es el servicio que tú apoyas en torno a la Línea Amiga. Bueno, yo soy psicóloga de la Línea Amiga y mi labor es brindar apoyo psicosocial. Este trabajo consta en brindarles información, darles apoyo. Normalmente lo que hacemos es que la llamada ingresa y les damos todo lo que podemos dar desde la Línea Amiga. De pronto nos piden atención médica, entonces lo pasamos a los médicos o nos piden información sobre asistencia alimentaria, cómo dirigirse a un centro de salud y además hacemos primeros auxilios psicológicos en caso de que sea necesario. Ok, Camila, ¿y tú me podrías contar muy general un caso que te haya impactado dentro del servicio que estamos haciendo en torno a nuestra Línea Amiga? Claro que sí. Bueno, el caso que más me ha impactado es una niña de 12 años con triclotomía, que quiere decir esto que es una niña que se come su propio cabello. Esto venía siendo generado por antecedentes de depresión, ansiedad en la familia y ha sido como el caso más retante porque no imaginé que de pronto el simple hecho de atender una llamada iba a recibir un caso que demandara tanta atención, ya que la niña tenía antecedentes de autolesión. Entonces pues mi labor más que todo ha sido como de regulación emocional, atención a sus casos, a sus necesidades y pues brindarle más que todo mi apoyo como psicóloga, brindándole estrategias que puedan ayudarle a solucionar esta situación. Camila, muchas gracias por ese excelente trabajo que estás prestándonos en este servicio de la Línea Amiga. Nos vamos a dirigir al otro punto donde hacemos atención en salud. Buenas tardes, ¿me quieres dar tu nombre, por favor? Buenas tardes, Alejandra. Doctora Alejandra, buenas tardes. Quisiera que nos contaras un poquito del tipo de atención que haces tú aquí en este punto. Bueno, yo soy médico general. Acá yo me encargo de realizar orientación médica con respecto a casos médicos más incidentes o recorrentes que se presenten. Ok. Doctora, dentro de este servicio que has venido desarrollando en la atención, ¿cuál ha sido uno de los casos que más te ha llamado la atención y que ha impactado? El caso de los niños pequeños que tienen lesiones crónicas en pie, impactante en los casos de COVID-19, cómo poder orientar con respecto al aislamiento de los pacientes, ya que pues tienen diferentes situaciones, tanto socioeconómicas, donde se puede ver afectado pues el cumplimiento de este aislamiento. Entonces nosotros le damos pautas de cómo poder realizarlo. Doctora, gracias por su trabajo. El trabajo que realiza la doctora Alejandra y como la doctora Camila es un trabajo que fortalece a nuestra población. Son los servicios que prestamos en torno a la Línea Amiga. Llámanos. Gracias. Gracias.